Ay sí, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Aplaudí que te vas, destrozando mi vida Y alguien que me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga Ay no, no voy a perdonarte A pesar que te amo de toda mi alma, me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar, también toca tu llave caer Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me negarás por un beso en mis labios Y que él rogará que le toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorar Que voy a burlar de little crazy Y arrepentiré de haberme conocido Me negaró tu cruel enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte más detrás Ay no, 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 no Cumbia, cumbia, cumbia Bá Bea Eso es Ay, sí, claro que estoy llorando ¿O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Hablo de que te vas, esto es en mi vida Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga Ay, no, no voy a perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiar Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar en mi adiestro que voy a brindarle Solitaré el suelo, Dios te lo juro, vendrás a pedirle perdón y no duro Que me indigarás por un beso de mis labios Y que el rocara que le toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vienes llorando Me voy a volar, mi diente te rasmando Y arrepentirás de haberme conocido Me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces para abandonarme Es que al volver te mande ala A llorar otra parte A llorar otra parte Sigue las palmas arriba que sigan Oye, todos con las manos arriba, las manos arriba y empujando al cielo Empujando al cielo Empujando al cielo En casa por delante Una bulla, una bulla, un grito, un grito ¡Somos mejores! ¡Se va como! ¡Se fue!